¿Qué tal amigos? Como siempre un placer poder compartir con todos vosotros este tiempo de meditación, de reflexión y hoy lo haremos acerca del perdón. En el perdón como todo en la vida siempre hay dos caminos por donde transitar y somos nosotros realmente los únicos que podemos decidir si continuar acumulando odio, rencor, dolor si no perdonamos o reconocer que ese dolor definitivamente no nos lleva a ningún sitio y de forma definitiva perdonar, olvidar, liberarnos. ¿Quién no ha sido herido por las acciones o las palabras de otras personas? Tal vez de nuestros padres, amigos, pareja... El mayor dolor por lo general suele venir de las personas en las que más confiamos precisamente por eso, porque traicionan nuestra confianza y nos dejan heridas que producen en nuestro interior enojo, amargura, por lo general bastante duraderos y a veces hasta podemos generar sentimientos de venganza. Pero si no aprendemos a perdonar, seremos nosotros los que paguen el más alto precio. Porque si bien el perdón genera paz, esperanza, gratitud y es la única forma de recuperar nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, el rencor, el odio y la ira generan todo lo contrario. No todo el mundo entiende el perdón de la misma manera. A veces decimos perdono pero no olvido. O quizás entendemos que perdonar también conlleva olvidar. Y aunque no lo conlleve, por lo menos ayuda a disminuir el poder que esa situación o esa persona tiene sobre nosotros. Porque esas personas a las que no perdonamos terminan por convertirse en auténticos verdugos, reyes de nuestra mente, que nos abordan y transforman nuestro estado anímico constantemente, haciéndonos perder la paz. Perdonar no significa que estemos excusando el daño que se nos ha hecho y tampoco tenemos por qué comprender por qué lo hicieron, ni crear empatía ni siquiera con esa persona. Perdonamos como acto de respeto hacia nosotros mismos y un profundo deseo de querer dejar de ser víctimas de una situación o de una persona. Y sobre todo también perdonamos para ganar en salud, porque no solamente encontraremos paz, sino también seremos capaces de generar relaciones más sanas, más saludables con otras personas con una mayor claridad mental y de forma mucho más precisa. Vamos a ser capaces de saber elegir cuáles son esas personas con las que queremos compartir el camino. El rencor y la ira definitivamente son el asfalto que alisan el camino hacia la depresión y hacia la debilidad física, hacia la ansiedad, debilitan muchísimo nuestro sistema inmunológico y minan bastante nuestra autoestima. Cuando generamos en nuestro interior a lo largo del día tantas veces ese sentimiento de haber sido heridos por alguien, quizás por esas personas en las que confiábamos, eso nos va a causar enojos, tristeza, confusiones. Y también si pensamos todo el tiempo en sucesos o situaciones que nos hirieron, los rencores, los deseos de venganza y la hostilidad se van a enraizar profundamente en todos nosotros. Nos vamos a sentir profundamente abrumados porque no vamos a ser capaces que los sentimientos positivos sustituyan a esos sentimientos tan negativos a los que nos hemos acostumbrado o hemos normalizado y forman parte de nuestro comportamiento ya. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta para perdonar es reconocer que el enfoque que nosotros le hemos dado a esa situación nos hace daño principalmente a nosotros. Y es el enfoque que yo le he dado a la situación, no la persona en sí que me ha podido generar algún daño. La forma en la que yo he absorbido esa situación, esos sentimientos que me enviaba la otra persona. Y por supuesto si continuamos dándole ese enfoque pues lo que haremos será dar vida a cada momento a ese daño que nos está hiriendo cada vez más. Y esto no solamente daña la mente sino que me aleja del momento presente, me impide disfrutar la vida porque por lo general nuestra mente vive anclada en ese pasado o en esa situación. Además espiritualmente hablando si no tomamos la determinación de perdonar nuestra autoestima se va a deteriorar muchísimo porque nos vamos a sentir inseguros, incoherentes con nuestras propias creencias y perdemos la conectividad con nuestro ser, con esa amorosidad y esa compasión que se emana desde el ser porque en realidad estamos generando desde la mente ira, rencor y sentimientos muy contrarios. También es verdad que por naturaleza hay personas que les cuesta menos perdonar, pero aunque seamos personas rencorosas todos podemos aprender a perdonar. Entonces ¿cuáles son los pasos para pasar del sufrimiento al perdón? Primero visualizar cómo puede mejorar nuestra vida si perdonamos y cómo esas emociones dañadas están dañando nuestro comportamiento y lo necesario que es dejarlas definitivamente atrás. Segundo, perdonarnos a nosotros mismos por haber tomado tanto dolor, tanto pesar y no haber sido conscientes de que la única responsabilidad para no tomar ese dolor estaba en mi mano. Y por último identificar qué debo sanar, a quién debo perdonar y por qué, qué circunstancia, qué situación. Y ahí quizás nos vamos a dar cuenta de que el perdón debería ser mutuo. Y por eso en meditación utilizamos para perdonar, te perdono, me perdono, te libero, me libero. Y a partir de ahí soltar definitivamente los sentimientos de víctima y comenzar a sentir que somos libres del control que esa persona o esa situación ejerció sobre nosotros. Y por tanto ahora nuestra vida va a dejar de definirse por la manera en la que nos hirieron. Como habremos observado en muchas situaciones parece que se repita la misma historia en nuestra vida una y otra vez. Así que ahora definitivamente dejaremos de buscar verdugos que nos sigan hiriendo o haciendo daño. En meditación es muy fácil perdonar porque lo hacemos desde lo más profundo de nuestro ser y hacia lo más profundo del ser de la otra persona. No es un proceso tan doloroso, ni siquiera tenemos que hacerlo frente a la otra persona, más bien extraer el alma de la otra persona frente a mí y hacer yo ese trabajo. Y la recompensa es absoluta. En el momento en el que nos volvamos a encontrar con esa persona sentiremos que la energía fluye de forma diferente. No importa si no hay reconciliación inmediata o quizás ni siquiera sea necesario, pero nos habemos liberado del sufrimiento, del dolor y hemos perdonado seguro a esa persona desde lo más profundo de nuestro ser. Y tampoco importa mucho si esa persona o esa situación cambia, lo harán cuando llegue el momento. Lo importante es el cambio que nosotros hemos hecho en nuestro interior. Así que hoy definitivamente vamos a hacer ese trabajo con determinación porque merece la pena, porque mucho ganamos y nada perdemos. Si acaso perdemos algo son esos sentimientos corrosivos que están minando profundamente mi interior a nivel físico, mental y espiritual. Muy bien, pues vamos a comenzar con esta preciosa meditación. No os la perdáis. Meditación, perdonar. Meditación, perdonar. Nos situamos en una postura cómoda y en un lugar tranquilo que nos permita disfrutar de este tiempo. Ahora vamos a observar nuestra postura dejando nuestros pies relajados sobre el suelo, la espalda erguida, brazos y manos relajados sobre las piernas. Y vamos a ir saliendo de todo lo externo y yendo hacia nuestro interior. Comenzamos observando nuestra respiración. observar como inhalo y como exhalo suavemente y a medida que voy exhalando voy soltando también las tensiones y siento como mi cuerpo se va adaptando a este momento y a este espacio. Y también la mente, al observar la respiración como una oleada, puedo sentir que refresco mi mente al inhalar y lentamente conforme voy soltando el aire, voy arrastrando también en toda esa energía densa de los pensamientos, tantos pensamientos, sintiendo que ahora no necesito nada. Solo sumergirme en este espacio de paz y de calma, a través del cual puedo ir imaginando que estoy caminando por una playa, quizás esa playa que tanto nos gusta, descalzos, en un día muy agradable. Pero esa playa hoy es especial, porque es solo para mí, nadie más en ese lugar. Camino lentamente por la orilla del mar, sintiendo la arena bajo mis pies, primero seca y luego húmeda. Las olas acarician mis pies desnudos, mientras la espuma blanca de las olas chocan en la orilla. El sol resplandece sobre el agua, como si mil diamantes flotasen sobre el mar. Respiro el aire, salino y siento como me refresca. Cuando siento la brisa del mar, escucho el sonido de las olas. Siento como el sol va calentando mi rostro y mi cuerpo y a la vez el frescor del agua. Es un lugar tan hermoso. La belleza de esta escena me pone en contacto con mis propias cualidades y virtudes especiales. Al igual que el mar, unas veces cuento con fuerza y determinación. Y otras permanezco tranquilo, quieto y sosegado, igual que en este momento. Y al igual que el mar, yo también, en mi interior, oculto en mi interior, en lo más profundo de mí, puedo experimentar calma. Y acercarme a la dimensión más profunda del ser que soy. Al conectar con mi ser interior, surge también esa belleza interna. Que nace de ese ser solo por existir. Y que se expresa desde el corazón y desde el alma, con un profundo amor. Amor altruista desinteresado. Cuando comienzo a sentir ese amor en mi interior, la mente se vuelve silenciosa y tranquila. Y mis pensamientos son atraídos de una manera natural, hacia una belleza aún superior. Me recuerda a la belleza de Dios, como un sol que brilla sobre el agua. Me recuerda a la luz ilimitada de Dios, siento esa luz y en el interior de esa luz experimento una belleza interna de gozo silencioso. De paz ilimitada y de poder espiritual. El mar resplandeciente y la espuma blanca de las olas me recuerdan la pureza fresca y hermosa de Dios y de su amor. Soy consciente de que Él es el origen supremo de todo aquello que es bueno. Y siento que su energía pura de belleza, de amor y de paz toca mi corazón. Y mi corazón se abre y absorbe esa belleza de amor y de paz. Y así, conectado a lo más profundo de este silencio que surge de mi propio ser interior. Dios y yo, unidos por la maravilla del océano. Dos almas libres en una eterna unión espiritual de amor. Mi alma se siente ligera y descansada. Aquí, en este océano de luz, el alma se siente libre de cargas y pesos. Y mis sentimientos más profundamente enraizados se disuelven de manera natural y fácil. Mientras emerge mi propia belleza interior y la expresión de mi amor se hace más intensa. Veo como el agua cristalina del mar es como un reflejo de la creciente claridad que tiene lugar en mi alma. En la seguridad de la compañía de Dios, me agacho y escribo en la arena, amo, amo. Y escribo al lado de esa palabra los nombres de las palabras a las que me gustaría mandar amor, incluyéndome a mí mismo. Voy a comenzar por escribir, amo a, con mi nombre. Y después algunas otras personas, amo a, amo a, y continúo escribiendo esos nombres. De esas personas que especialmente quiero que reciban amor. Ahora, continúo sintiéndome seguro en la compañía de Dios y escribo sobre la arena, perdono. 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 En primer lugar a mí mismo. Así que voy repitiendo el ejercicio anterior. Perdono a y mi nombre. Y después voy escribiendo al lado de esa palabra, perdono a, los nombres de todas las personas que siento que me han herido. Ahora, en un lugar hermoso en esa playa, dejando reposar mi espalda sobre una palmera, me siento a observar la belleza del mar. Y después, al fondo, continúa amaneciendo. Una escena tan sagrada, el mar como un océano de luz me envía oleadas de paz y de amor que vienen de ese sol espiritual. Y me siento, como nunca, en plena conciencia de que soy un alma. Por delante de mí, en la arena, esas palabras, amo a, perdono a. Y ahora, voy a sentir que todas esas personas que he de perdonar pasan una a una frente a mí como almas. Y sus cuerpos destellan luz. Voy a comenzar por sentir que yo, en esa esencia de alma, estoy frente a mí, en esa escena. Y veo mi cuerpo rodeado de luz. Y el alma en el centro de la frente. Soy consciente de que estamos rodeados de una luz de suprema divinidad. Y le digo, a ese ser, a ese alma, con mi nombre, a mi cuerpo de luz, te perdono y me perdono. Te libero y me libero. Al pronunciar esa palabra, esa imagen que hay frente a mí, sonríe y se aleja con sus pasos de ángel. Ahora, otra persona, con su cuerpo de luz y su alma en el centro de la frente. Otra de esas personas que yo siento que he de perdonar, está frente a mí. Y equilibro mis sentimientos. En mi interior como alma y mirando a ese ser también como un alma. Rodeados por la luz de la suprema divinidad de Dios. Y de nuevo, te perdono y me perdono. Te libero y me libero. Así, ahora, en este silencio, donde solo se oye una música ligera y las olas del mar. De nuevo, frente a mí, otra persona. En su esencia de luz y como alma, me perdono y te perdono. Me libero y te libero. Y todo el tiempo sintiendo que la luz de mi alma está completamente iluminada por ese sol espiritual tan maravilloso. No tengo nada que juzgar de esa persona, ni de mí mismo, ni de la situación. Simplemente realizar este trabajo con determinación. Y siento como esas personas, una a una, sonriendo, se alejan. Incluso, si con alguna de ellas, siento que no he finalizado ese perdón, de nuevo, aparece frente a mí. Y sonreímos largo tiempo. Nuestras almas se están perdonando. Nada que enjuiciar, nada que decir. Simplemente, esta lluvia de luz maravillosa derramada desde el corazón del Padre, va sanando cada resquicio de rencor, de ira, de dolor que pudiese haber en nosotros. Y así, con cada una de las personas que siento que he de perdonar. En silencio. Recordando esa frase maravillosa. Me perdono y te perdono. Me libero y te libero. Unos segundos, en silencio, realizando este trabajo personal. 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 Gracias por ver el video. 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 Y me mantengo aquí. Y aquí unos instantes. Experimentando solo. Esta profundo. Esta energía de renovación. Espiritual interna. Ahora miro hacia el futuro. Ha pasado el tiempo. Estoy en la cumbre. De mi conciencia del alma. Donde solo hay silencio. Y profundo. Y profundo. Y me veo. Y me veo a mí mismo caminando con mis pies de ángel y mi cuerpo de luz y esa estrella en el centro de mi frente. Y esa es mi nuevo yo. Y esa es mi nueva imagen. Mi nuevo yo. libre. 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 resentimientos y de dolor. En ese ser solo veo belleza. Y con esta conciencia me preparo para ir regresando con una nueva energía. Y me veo a mí mismo emprendiendo mi camino de vuelta por encima de esa cálida arena. Regresando de nuevo a esta conciencia física. A este tiempo y a este lugar presente. Paz, libertad y profundo amor hay ahora solamente en mi alma. Respiro profundamente y voy regresando. Om Shanti Om Shanti Pues sin duda a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final de esta maravillosa meditación habréis experimentado la belleza y el poder espiritual que hay en ella. Así que me siento muy afortunada y muy agradecida de que hayáis compartido vuestro tiempo conmigo y os espero en la próxima intervención online. Sabéis que estoy disponible para todas vuestras dudas, vuestras sugerencias, agradecimientos y tanto amor como recibo de parte vuestra a través del chat. Y os animo a que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y a que continuéis con nosotros en cada meditación. Om Shanti Abrazo enorme de luz. Abrazo enorme de luz. Gracias por ver el video